El proyecto de fiabilidad eléctrica de Maine, que lleva a cabo Iberdrola en Estados Unidos a través de su filial Central Maine Power, sigue avanzando. Con la puesta en marcha y conexión a la red de la nueva subestación de Larrabee Road en la ciudad de Winston, se ha alcanzado el 50% de la obra, que estará lista en 2015. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha visitado la subestación acompañado de Paul LePage, gobernador del estado de Maine. Durante el acto, Galán ha reafirmado el compromiso de inversión de la compañía en Estados Unidos, que solo en esta obra asciende a 1.400 millones de dólares. El proyecto contempla la construcción de cinco nuevas subestaciones y la renovación de decenas de subestaciones auxiliares. 800 kilómetros de líneas de transporte de alta y muy alta tensión para una nueva interconexión eléctrica más moderna, eficiente y sostenible entre Estados Unidos y Canadá, a través de Massachusetts, New Hampshire y Maine. La nueva línea permitirá, a través de las redes inteligentes, integrar las energías renovables en la red y mejorar la eficiencia y fiabilidad del suministro. Además, ya ha supuesto numerosos beneficios sociales y económicos para el estado de Maine. Creo que es muy, muy importante. Hemos sido tan dependientes de la oliva. Esto nos dará una oportunidad de diversificar. Por los últimos 30 meses, este proyecto ha empleado a 2,700 personas, cerca de 300 empresas principales. Y también sabemos, a través de la modelación económica, que ha añadido más de 700 a 800 trabajos en esta economía. El presidente de Iberdrola ha completado la visita en las oficinas que la compañía tiene en Pineland, donde se ha entrevistado con el senador por el estado de Maine, Angus King.